Estoy en una cabina de internet, de internet Estoy esperando que entres en línea, no te demores por favor Estoy en una cabina de internet, de internet Mi corazoncito está que late, quiero verte por internet Por internet, te digo que te amo Por internet, te digo que te extraño Por internet, chiquita, nos amamos Por internet, chiquita, nos queremos Por internet, te digo que te amo Por internet, te digo que te extraño Por internet, chiquita, nos amamos Por internet, chiquita, nos queremos Estoy en una cabina de internet, de internet Estoy esperando que entres en línea, no te demores por favor Estoy en una cabina de internet, de internet Mi corazoncito está que late, quiero verte por internet Por internet, te digo que te amo Por internet, chiquita, nos amamos Por internet, chiquita, nos queremos Por internet, chiquita, nos queremos Por internet, chiquita, nos queremos